¿Cuál es la situación que ustedes presentan ahora en este momento? La situación que presentamos es que bueno, a partir de que esta gente del gobierno, a partir de que saben de que nosotros somos de algún pacto, que no estamos de acuerdo con las cosas que están pasando en este país entonces que pasa que nos tienen atado de pies y manos es decir no tiene donde trabajar usted tiene algún oficio tiene algún oficio si yo soy soldador soy mecánico soy incluso hasta almacenero entonces de dónde proviene el sustento de ustedes para poder alimentarse para cualquier cosa bueno anteriormente era de lo que yo hacía y difícilmente difícilmente ese sustento últimamente hemos podido seguirlo adelante porque cada vez que vamos a hacer cualquier cosa ahí está la gente de la seguridad ¿Aquí que ustedes están construyendo aquí? Aquí estamos tratando de hacer nuestro hogar Pero esto aquí le falta casi todo ¿Se puede pasar un videito aquí? Aquí como pueden apreciar intentando este matrimonio construir un lugar propio y por la situación económica que tienen pues no han podido terminar un rancho como decimos acá los cubanos de madera con retazos de todo lo que ellos encuentran por ahí todavía no han podido techar es decir que no han podido habilitar este lugar para poder mudarse hacia acá nosotros somos de la unión patriótica de cuba somos de la un pacto y vamos a seguir cada día más adelante y firme y firme lo que en el propósito que tenemos y bueno casi mi hermano fueron y le dijeron de que me iban a hacer en un acto de repudio allí y entonces mi hermano dijo que no estaba de acuerdo porque esa no era mi casa entonces le dije él vive aquí él por el día está aquí pero por la noche duerme en casa de tu padre allá querían también hacer el acto de repudio y por entonces allí también mis hermanos le dijeron de que allí no podían hacerlo porque sencillamente eso no es mi casa mi casa lo que estoy tratando de hacer es esto que se ve aquí tenemos miles de razones para nosotros seguir adelante así sin casa como ven pero estamos muy de acuerdo a seguir adelante porque no estamos de acuerdo con todas las humillaciones que este régimen está llevando contra contra nuestro país y queremos seguir mandando este mensaje al pueblo de cuba que ellos vean de que aquí solamente viven los los dirigentes nosotros en realidad que somos el pueblo humilde somos los que estamos pasando trabajo todos los dirigentes todos los secretarios del partido todos los los altos funcionarios de este país lo que hacen es vivir de este país el esfuerzo el sacrificio del trabajador cubano está bueno ya de tanto mediación de tanto maltrato que están hasta cuando va a estar viviendo la dulce vida ellos y nosotros oprimidos ahí en el piso sin poder levantar